Por fin, gracias a Dios, los grupos populares pusieron el oído en el corazón de los franco-macorizanos. Entendieron de una vez y por todas que esta huelga no tenía sidero, no tenía razón de ser, que no era posible. Y no tuvieron de otra que sentarse con las autoridades y parar el movimiento. ¿Por qué? Porque el primer día el movimiento fue exitoso, no podemos negarlo, relativamente exitoso, porque se cerraron las puertas en más de un 60 o 70%, eso es cierto. Pero el hecho de que la gente sigue las puertas de los comercios, de los negocios, que se paralice el tránsito, no quiero decir porque se le esté dando un espaldarazo el movimiento, sino que la gente cuida lo que tiene. La gente teme a que se le pegue un disparo, la gente teme a un enfrentamiento, la gente se cuida. Y una cosa es llevar intimidación y otra cosa es una protesta dentro del marco de la prudencia y del orden público. Entonces no es bueno confundir presión, tensión, a desorden y anarquía. Nadie quiere desorden y anarquía. Pero un municipio tan activo comercialmente como San Francisco de Macorís no podía darse el lujo de los dos días paralizado. Y ellos, los organizadores del paro, lo entendieron. Y sabían que el municipio no aguantaba un día más de paralización. Y por eso procedieron a sentarse con el senador Franklin Romero y a dejar sin efecto el paro. Se habló naturalmente en un encuentro de las reivindicaciones, de los compromisos, los acuerdos. Pero mentira, es que el paro ya estaba caído. Déjense de eso, es que todo el mundo salió a trabajar hoy. El paro tuvo que pararse hoy. La huelga acá en San Francisco de Macorís porque la gente salió a las calles. Porque el pueblo está cansado. Pero no quisieron seguir bajo la tensión, bajo la presión de los grupos populares. Entonces, que no vengan a engañar la opinión pública. Agradecemos el gesto del senador Franklin Romero. Es cierto que hay muchas reivindicaciones que tienen que ser cumplidas. Es cierto que hay que dar soluciones. Y qué bueno que se realizó este importante encuentro. Pero que se sepa, la huelga hubo que pararla porque no había de otra. Porque el pueblo no está en eso. Porque estamos cansados. Porque en la cabeza de nadie cabe, cabe. Que después de un anuncio como el que hizo el presidente Abinader, de que iba a dejar sin efecto la reforma, porque el pueblo no le iba a aguantar. En el país completo, todo el mundo trabajando y aquí no. No, déjense de eso. No jueguen con la inteligencia de la opinión pública y de los franco-macorizanos. La huelga quedó sin efecto porque perdió fuerza desde tempranas horas de la mañana. Y la gente le dijo que no a los grupos populares que lo organizaron. Escuchemos. Pasamos el día de huelga ayer. Yo tengo que decir que realmente ellos lograron su cometido de paralizar la ciudad para hacer oídos. Entonces, nosotros aprovechamos esta mañana, le hicimos un llamado a ellos para que pudieran acudir a nosotros, sentarnos, escucharnos y ver la cosa posible, inmediata, que podamos resolver. Porque hay cosas que ellos solicitan que en lo inmediato no es posible. Yo me comprometí con la anuncia del señor presidente en escucharlos, mirar algunas cosas que pueden ser inmediatas. Incluso, algunas que las estoy asumiendo yo a título personal para hacerlo. Como es un centro comunal y otras cosas que yo lo puedo asumir a título personal de mis propios recursos. Ellos ya, después de escucharme, van a hablar a ver si realmente levantan el paro de inmediato. Porque no es una condición. Ya eso está en que ellos me den ese voto de confianza. Y yo espero que sí, porque esta ciudad se merece. Primero, crea la sobra. Y segundo, se merece que haya paz. Hemos acudido hoy a esta reunión convocada por el senador Franklin Romero. Habíamos manifestado que podíamos reunirnos con funcionarios que tuvieran calidad. Calidad por el hecho de que aquí hay funcionarios que no tienen calidad porque tienen todos unos antecedentes de incumplimiento. Que reunirse con ellos sería una reunión estéril e introductiva. Y como en unas ocasiones que llegamos a un pueblo fue el funcionario que cumplió en un porcentaje con los acuerdos a que arribamos. Y que lo que no cumplió por lo menos se autocríticaron en el Senado cuando decía que los funcionarios no funcionan. Y eso nosotros lo entendimos como una forma de denunciar también los incumplimientos que hubieron y eso también lo valoramos. Y después de escuchar al senador, ¿cuál es la decisión? Después de escuchar al senador, que se comprometió con un conjunto de las demandas que tenemos para ejecutarla de inmediato. Y que es una muestra de voluntad para que entonces podamos apenirnos a un diálogo donde podamos ver las demás demandas que tenemos. Hemos decidido entonces iniciar o reiniciar un diálogo para las otras demandas que no han sido acogidas en este momento, pero que hay voluntad, según nos dicen, de cumplirla, de gestionarla. Hemos decidido levantar la huelga que por 24 horas, 48 horas convocamos. Y entonces, desde aquí, llamamos a todo el pueblo a reiniciar sus labores y a mantenerse pendiente al cumplimiento de lo acordado. Bueno, al pueblo no hay que llamar la huelga de las puertas porque el pueblo abrió las puertas desde temprano. No, al pueblo no había que llamar a abrir las puertas. El pueblo abrió las puertas desde por la mañana, desde antes de la reunión, aquí ya le hemos salido a trabajar. Desde temprano de la mañana aquí todo el mundo salió a trabajar porque nadie estaba en eso. Bueno, déjense de eso. Y yo respeto el derecho que ustedes tienen a protestar, a quejarse. Es un derecho inalienable, es un derecho legítimo que todos tenemos. Está consagrado en la Constitución. Todos tenemos derecho a protestar, a disentir, no estás de acuerdo. Por eso es que se trata la democracia. De ahí es que se fortalece la democracia con la disención, con el hecho de no estar de acuerdo y respetando la facultad que tiene cada quien de decir, de expresarse aunque no coincidamos pero que la huelga se levantó porque ustedes llamaron no aquí la gente salió temprano a trabajar si aquí la gente abrió temprano, déjense de eso entonces que había que cumplir con ese formalismo el senador quiere hacer las cosas bien está muy bien por el senador Franklin Romero un caballero y hubo que cumplir porque cumplir y que bueno que por lo menos a tener no tendremos esa vaina, entiendo yo perdón la expresión déjenme que la gente se lleva su romo tranquilo y que coma lo que pueda comer ahora la gente se refresque un poco por lo menos a tener y enero vuelan con el mismo espectáculo volviendo al paro a los paros el general Natera supuestamente puso en peligro las conversaciones del senador Romero con los grupos populares de acuerdo al frente a los grupos que estaban organizando la protesta que mientras supuestamente el senador organizaba el proceso de diálogo con los convocantes a la huelga el general Natera apresaba saliendo de su casa el dirigente de izquierda uno de los voces del movimiento belgario Felipe Mena de la misma forma un coronel que en las horas de la mañana llegó con un contingente militar a los alrededores de la casa de José Mercado haciendo disparos al aire se fueron de improperios y combinando al dirigente popular que saliera de su casa ellos dicen que el general estaba saboteando el diálogo el acuerdo porque no había que sabotear nada porque ya la gente había salido a las calles repito ya la gente estaba abriendo los negocios la gente no estaba en eso hoy veamos primero algunos funcionarios del gobierno pusieron a circular a través del general Natera una campaña de descrédito contra nosotros con el objetivo de estigmatizar y luego pasar incluso al asesinato porque tenemos informaciones de eso y nosotros le decimos bueno general Natera estaremos en mi casa esperando lo que vaya apresando si él dice que tenemos todos esos expedientes estamos a su disposición pero debemos hablar de otros casos porque los expedientes no se quedan ahí son muchos más y debemos hablar porque hay expedientes que ellos no los sacan porque cuando se dilucidaron incluso de manera pública quedaron muy mal parados como el caso Valdera que quisieron atribuirnos y donde hubieron muchos asesinatos y se demostró que fue la policía pero además aquí hubo un asedio constante y nosotros felicitamos al pueblo felicitamos a la prensa y le agradecemos que con su esfuerzo no permitieron que hubieran tales agresiones ahí los vecinos cuando iban a tomar imágenes que lo hacían con mucha valentía fueron amenazados por un coronel de apellido Tineo del cual lo que se dice es que anda borracho y haciendo disparos frente a mi casa y nosotros llamamos a que este coronel sea cancelado porque con su conducta incluso puede manchar si es cierto que no hay órdenes desde el estado desde el gobierno de este hostigamiento y hasta pasar entonces ese debe ser cancelado o de permanecer en la policía eso indica que ha sido enviado por las autoridades civiles Felipe ¿cuál fue la situación contigo en el día de hoy? Bueno en el momento en que yo venía bajando de mi casa para ir a incorporarme a la zona que nos corresponde dirigir y donde se desarrollan la mayoría de las actividades de solidaridad y apoyo al paro que teníamos convocado cuando ya venimos saliendo del Callejón Castillo la caravana militar iba subiendo por el Callejón Castillo ahí se demontaron algunos de las unidades motorizadas y dijeron este es uno de ellos me apresaron me montaron a la camioneta yo comencé a vocear soy Felipe Mena del colectivo y voy preso bueno me trajeron al cuartel y como a los 20 minutos entonces me llaman y me llaman para que viniera a participar de la reunión que se tenía concertada con el senador Franklin Romero lo importante es que ya el desorden terminó y no estamos en huelga adiós huelga olvidemos eso ya olvidemos eso huelga que la gente trabaje se la busque y haga las cosas bien y vamos a desarrollar el municipio y vamos a seguir trabajando que no estamos en eso lo que estamos es en Navidad ahora y en tranquilidad por Dios vamos a seguir